Nuevamente vamos a hablar de Soquitlán y le digo nuevamente porque precisamente hace un par de días aquí le informábamos de este municipio, un hecho en donde un pequeñito, un menor estaba desaparecido, un menor está desaparecido de tres años, su padre, su madre, su hermano vinieron hasta la ciudad de Puebla a exigir justicia a las autoridades y nuevamente se enciende un foco rojo en este municipio de la Sierra Negra de Puebla. Un tremendo hallazgo lamentable que siga ocurrando este tipo de situaciones fue encontrado el cadáver de una niña, una pequeñita de sólo 10 años. El cadáver de la menor tenía signos de violencia en el barrio de Coyotzonga. La señora Norma Alejandra, hermana de la menor de nombre María, comentó que su hermanita todas las tardes salía a la casa de la señora Lucila, una vecina que vive muy cerca de ellas, a 10 minutos para hacerle compañía. En algunas ocasiones se quedaba a dormir con esta señora. Como de costumbre, el día lunes, en el día, fueron a la pizca de Mazorca y al regresar a su domicilio se percataron que había hombres desconocidos ingiriendo bebidas alcohólicas en una tienda. María se fue a la casa de la vecina para quedarse a dormir con ella, pero no llegó, por lo que la familia comenzó a preocuparse. Empezaron a buscarla con otros vecinos en las calles, salieron entre todos a ver a dónde se encontraba y fue alrededor de las 11.30 de la mañana del día martes cuando la encontraron sin vida y aparentemente con signos de abuso sexual. Por el hecho ya se generaron protestas la tarde noche del martes de ayer en exigencia de justicia. Queden con los responsables. Se está investigando, podría tratarse de un feminicidio, esta pequeñita, esta menor de solo 10 años de edad. Nos vamos a ir con mi compañero Víctor Ordóñez porque él se encuentra en el municipio de Tehuacán. Está en Tehuacán porque se encuentra precisamente con la familia de esta niña. Al parecer ellos están en este punto. Voy a enlazarme con mi compañero Víctor para ver qué es exactamente lo que nos puede mencionar en este instante. Voy contigo Víctor, te escuchamos, te vemos, tienes información. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal Valeria? Muy buenos días. En efecto, nosotros te saludamos en esta ocasión desde las calles del municipio de Tehuacán, donde aquí han pasado la noche los familiares de María Isabel, esta pequeña de tan solo 10 años que lamentablemente y tristemente presuntamente fue asesinada y también ultrajada sexualmente en el municipio de Soquitlán. Una noticia que durante las últimas horas ha generado bastante indignación entre la sociedad poblana. Los familiares, bueno, con ayuda de las autoridades municipales de Soquitlán, pues hicieron los trámites pertinentes en la SEMEFO de aquí de Tehuacán. Ya les entregaron el cuerpo. Ahorita el cuerpo está siendo embalsamado en una funeraria y están a la espera de poder comprarle ropita para vestir el cuerpo y posteriormente trasladarlo a Soquitlán e iniciar pues con el velorio. Nos comenta su hermano Javier que el día de mañana sería el entierro, pero ¿qué te parece si platicamos un poco más? Yo sé que la noticia es bastante impactante y también pues agradecemos la facilidad y el hecho de que esté conversando con nosotros en esta situación tan compleja. Javier, muy buenos días. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué exigen a las autoridades luego de esta terrible noticia? Pues exigimos que se haga justicia, que se investigue a fondo y pues que caiga quien tenga que caer. Platícanos, ¿qué es lo que sabes, lo que se comenta? Los primeros reportes señalan que ella iba a cuidar a una de tus vecinas, ya no aparece para el día de ayer, comienzan a buscarla. Sí, exactamente, se trasladaron a recoger mazorcas, al atardecer se dividieron con una de mis sobrinas, una se vino hasta donde se vino para la casa de mi mamá, la niñita llegó, mi hermana se fue respectivamente al lugar donde se acompaña a la señora a dormir y pues desgraciadamente ni la señora donde se va a quedar no avisó de que si llegó o no llegó y pues cuando empezaron a buscarla, pues ya desgraciadamente ya era demasiado tarde. Ya nos conocemos, así que ya conocemos la noticia, nos llegó esta noticia a mí, yo vengo desde lejos y pues me avisan de que no nos encontraba, ya empezó la, ahora sí que la movilización de buscarla, tanto como autoridades municipales, como vecinos, familias y pues hasta más tarde encontraron el cuerpo, ya ahora sí que lo platicábamos sin vida y pues arrojada a un lugar donde es tirada, como un solo animal lo puede hacer. Javier, ¿cómo recuerdas a tu hermanita? Pues una niña tierna, dulce, llena de inocencia, no, o sea, es una cosita, ya no, qué más le puedo decir, o sea, es una niña. Sin duda el llamado y la exigencia de las autoridades es justicia, que se esclarezca y que se dé con el presunto o los presuntos responsables, Javier. Así es, que se dé con los presuntos responsables y pues que hagan todas las averiguaciones para que ojalá demos con estos delincuentes, no puedan andar en este sueltos y ocasionar más, más tragedias. Javier, te agradezco mucho el hecho de que estés platicando con nosotros, con el auditorio de noche y trece de la mañana y por supuesto que le daremos seguimiento. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tienes, mi querida Valeria, pues este es el testimonio de Javier, el hermano mayor de María Isabel. Nosotros en unos momentos más también nos trasladaremos al municipio de Soquitlán, perdón, para darle continuidad a esta lamentable e indignante noticia. Tan solo 10 años, 10 años y le arrebataron la vida de una forma muy cruel. Soquitlán, perdón, 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 perdón. Soquitlán, perdón, perdón.